Bueno, contento por ese logro, por ese hecho. Estar en un equipo oficial, la verdad que todavía no caigo, en realidad, porque no fue la primera carrera. Vamos a ver de qué se trata, pero siempre fue un sueño. Desde que volví de Europa en el año 2014, que empecé con el TC2000, siempre tuve la meta esa junto con mi viejo, mi familia y todo el equipo. Así que, bueno, es algo cumplido que lo vamos a tratar de disfrutar este año. Sé la profesionalidad que hay que tener para este tipo de desafío y lo vamos a hacer. Bueno, Javier, contame un poquito cuál es la diferencia de pertenecer a un equipo oficial, en este caso Fiat, a lo que estabas incursionando anteriormente. Bueno, en realidad, el Super TC2000, la categoría donde estoy corriendo ya desde el año pasado, está incorporada más o menos por un promedio de 30 autos, de los cuales de esos 30, 20 son butacas oficiales. Para contarle rapidito a la gente, hay 5 equipos oficiales en este momento, está Toyota, Peugeot, Chevrolet, Fiat y Renault. Cada uno con 4 autos promedio y hace un total de 20 autos. Entrar en esas butacas oficiales es algo muy difícil porque hay muchos pilotos jóvenes y talentosos de todo el país y hasta de afuera vienen en busca de esas butacas. Y, bueno, hoy en día estoy en una de ellas, en el equipo Fiat, en este caso. Así que hay que aprovecharlo. Y la diferencia que tiene con un equipo particular son los recursos, obviamente, de ingresos porque los equipos oficiales se llaman así porque están apoyados por la fábrica. Es un equipo como el que tengo yo particular, pero que viene una fábrica X como Chevrolet y te dice, representame en la categoría, te da los autos y, bueno, y un acceso de ingresos demasiado alto. Tienen acceso a la ingeniería y, bueno, y un beneficio por parte de los motores que te lo da la categoría, así que el salto para este año para mí va a ser grande. No sé si es un resultado, pero por lo menos voy a tener una herramienta mejor como para poder pelear a los pilotos de punta y hay que aprovecharlo. Bueno, Javier, ¿cuándo sería ya la próxima carrera y cómo están los preparativos? Porque es un importante preparativo físico, psicológico, una rutina que se va a estar incrementando. Sí, en realidad, bueno, te exigen obviamente un requisito físico importante, pero bueno, yo vengo corriendo en esto de chiquito, de los 5 años y siempre hice esto, sé cómo hay que hacerlo, cómo hay que entrenar. Este año es medio particular para mí porque el 23 de diciembre me operé de las rodillas, del ligamento que había cortado y no pude entrenar en todo el verano. Solté las muletas hace 5 días y recién ahora estoy empezando a caminar, a dar los primeros pasos y bueno, estoy un poco fuera, pero ahora hay que meter los días previos a la carrera con todo y bueno, voy a ir recuperando de poco. ¿El lugar dónde va a ser? Va a ser en Trelew, el 20 de marzo, una de las carreras más lejas que tenemos, siempre al principio de año se va al sur o al norte para, bueno, por la época, en realidad al principio se va al sur para combatir la temperatura y después se cambia al norte en invierno y así vamos haciendo, pero bueno, ahora Trelew, corrí en el Fórmula del año 2011 y salí tercero, así que va a estar lindo. Bueno, y paralelo a esto, el equipo que tenemos aquí en Villa Mercedes va a seguir su trabajo alquilando los vehículos en las categorías correspondientes. Sí, el equipo que tengo junto con mi viejo va a seguir paralelamente a lo que yo hago, el M&M Group, ese es el nombre del equipo, tiene un Honda Civic en el TC2000, que yo lo corrí en 2014 y el año pasado, en 2015, corrí con el Fiat y bueno, en el Super TC2000 vamos a alquilar los dos. A Bruno Edman, que estuvo el año pasado en el equipo oficial Fiat, va a venir con nosotros este año en el Super TC2000 y en el TC2000 tenemos el piloto Pablo Ullovich, que fue campeón del turismo pista, pero bueno, ahora es totalmente nuevo esto para él porque son autos muy diferentes, con mucha más potencia y hay carga aerodinámica, así que bueno, por los dos lados tenemos pilotos con grandes expectativas. Bueno, felicitaciones en las dos etapas, tanto sea aquí en el equipo propio de M&M Group y también en esto que es el equipo oficial Fiat. Estaremos acompañándote. Bueno, muchas gracias por la compañía y bueno, agradecer a todo el equipo, en realidad que está presente acá trabajando, ya que está, para que escuchen los chicos. No somos muchos, pero le metemos garra. Bueno, vamos a nombrarlo, parece que tienen cada apodo los muchachos acá. A Ariel González, a Ariel Lluvero, a Ignacio Torres, a Pablo Guzmán y a Ronald Pacheco, son los integrantes del M&M que le van a poner garra todo el año.